A ver, ¿esto cómo se hacía? Creo que esto era así. DJ Scream 36, creo que hacía falta un líquido verdoso. Sí, pero que tengo ahí, hombre. El café lo puedo tirar por aquí, ¿no? Tiena barra baja TWI 6, yo no lo haría, aunque dicen que es bueno para las tuberías. Joder, y lo dices ahora. El barracín está situado a unos 30 minutos de Teruel, en la sierra que lleva su propio nombre. Y te mostraré por qué está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Esta primera tarde nos dedicamos a recorrer sus calles desiertas hasta llegar a la parte más alta de la muralla y descubrir todo el encanto de perderse por sus calles. Si es bonito paseando por sus calles, no os imagináis cómo luce desde el aire. ¡Gracias! 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 El Alcázar tiene origen en la Alcazaba musulmana, pasando luego a fortaleza feudal. Se ubica en el casco antiguo, en la parte de más difícil acceso para concederle mayor protección. A su alrededor, por el meandro del río Guadalaviar, se encuentra el paseo fluvial. La plaza mayor es el núcleo central del barracín, de diseño irregular data del siglo XI. En ella se encuentra este balcón esquinero y el ayuntamiento del siglo XVI, construido sobre una base de soportales con arquería de medio punto. La casa de los Navarro de Azuriaga está situada en la calle principal y tiene el privilegio de ser la única casa en color añil. Esta iglesia formaba parte del recinto defensivo de las murallas de Albarracín. En muchas puertas encontramos estos lagartos. Estos han tenido siempre un significado especial relacionado con la protección y un símbolo de ostentosidad. Esta era la antigua salida murallada hacia Molina de Aragón. Se puede ver en un ventanuco tapado con tres postres que sobresalen y funcionaba de mirilla defensiva. Tras el portal de Molina encontramos la mansión de los Navarro de Azuriaga, en lo que pasó a denominarse el barrio de los palacios. Desde el portal podemos ver la casa de Julianeta. Es uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura de Albarracín, una casa de yeso y madera con sorprendentes irregularidades. También pudimos visitar esta casa museo. Es una casona típica del siglo XIX que recoge mobiliario de diferentes épocas y donde pudimos apreciar las diferencias entre la planta baja donde se sitúa la cuadra y la bodega, la primera planta pertenece al servicio y la planta segunda, la de los señores. La catedral de Albarracín recientemente restaurada es del siglo XVI y se asienta sobre los restos de un antiguo templo románico construido a finales del siglo XII. No podíamos dejar Albarracín sin comprar uno de sus quesos, que en 2010 fue galardonado con el premio de oro. Finalizamos visitando estos espectaculares pinares situados muy cerca de Albarracín, donde puedes disfrutar de unas vistas preciosas y hacer unas caminatas muy agradables recorriéndolos. Hay varias zonas con pinturas rupestres que tienen miles de años. Está todo muy bien cuidado y muy bien señalizado para pasear horas y horas y disfrutar del paisaje y del ambiente. ¡Suscríbete al canal!